Me dejaste sola a medio de la calle Vi correr tu sombra buscando algún escape No te me acerques que quema Cuando me buscas me quebras Ay, esta noche es un poco más de frío Me ven hasta la unblinas y escucho tu voz Y dándome que tu dolor y el mirada Nunca otra vez me lío si no regresas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me amarás para siempre Y que temarte en las velas Cuando en tus sueños me dejas Esta noche es un poco más de frío Me dejas a lo mío si escucho tu voz Y dándome que tu dolor y el mío No encontrarán relíos si no regresas Oh, 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 oh Y que temarte en las velas Cuando en tus sueños me dejas Esta noche hace un poco más de frío Vengo hasta el ombligo si escucho tu voz Gritándome que tu dolor y el mío No encontrarán mi lío si no regresas hoy Oh, 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 oh